El adulterio ha sido ilegal en el estado de Nueva York desde hace más de 100 años. Ahora los legisladores de ese estado están a punto de derogar una ley que convertiría el adulterio en un delito que, aunque menor, es sancionable con penas de hasta 90 días de cárcel y una multa de 500 dólares. ¿Cómo interpretan esto, Donías? ¿Qué te parece esto del adulterio? Imagínate si penalizaran a todas las personas que son infieles en este país. El 60% de acuerdo a Forbes en este año dice que es la razón número dos de divorcios. Imagínate si metiéramos a la cárcel a todas las personas que son infieles. Creo que el adulterio es terrible y creo que una sociedad donde todas las personas cometen adulterio y no respetan el contrato social que el matrimonio está en peligro. ¿El estado debería buscar alguna manera de proteger la institución del matrimonio? Yo no creo en poliamor, en matrimonios entre 3, 4 y 5 personas. Yo sí creo que el estado debe regular el matrimonio. Tal y como está, me parece perfecto. El tema del divorcio hoy en día es mucho más popular de lo que era hace 20 o 30 años atrás. Casi la mitad de los matrimonios termina en divorcio y el 60% de los divorcios tienen como razón el adulterio. No cometan adulterio, chicos.